Parte que nosotros tenemos muy bien, muy clara y sobre todo con un sistema que hemos procurado desde hace mucho tiempo mantener y tratar de cumplir y de cubrir con las normas y las especificaciones. Nosotros vamos y tenemos todos nuestros detalles al corriente con las dependencias donde se debe de hacer y llevar a cabo tales trámites, digamos hacienda, todo lo que corresponde en ese renglón. ¿A su consideración esta denuncia no prosperará? No prosperará, digo que son situaciones para mí de tinte político que no buscan otra cosa más que llamar la atención y en una de las acciones tratar de buscar, de denostar o desprestigiar. ¿Dentro del ambiente de democracia? No es válido, no puede ser válido que alguien únicamente alentado por la libertad de expresión o por las libertades que hay pueda difamar a alguien sin presentar pruebas algunas, vaya, eso es lo que no es válido.